Hola buena gente, estamos aquí en otro vídeo, claro que sí, buenísimos esos vídeos Vamos a verle con el superviviente y bueno, pues a ver si será una buena partidita y todas esas cosas, ¿vale? Venga gente, nos vemos durante la partida, hasta ahora Vale gente, estamos aquí en los campos podridos, buenísimos esos campos Vale, estamos aquí en la casa de metal y... Qué raro un H, nada más que aquí los campos, bueno, podemos corretear Ya veremos si es bueno o no Ah, queda una galleta a uno Ah, que ya la ha colgado Fijaos de dónde está la tía, eh La veis ahí arriba, ¿no? Madre mía No hay que saber más No hay que saber más Prestigio 3 Prestigio 3 Esta, aunque palme La voy a subir solo para que veáis Prestigio 3 y mira lo que hace Increible El primer sujeto que coge Prestigio 3 Madre mía chaval El mejor jugador No es un arma Y encima con lag Que aparece justo cuando quede un motor No se porque será Va a encontrar un motor Ya sabemos lo que va a hacer, no? Madre mía chaval Va, está aquí Así vamos a ir los dos Intendenado de la muerte, seguro No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 8000 puntos Claro que sí La mejor manera de castigar a esta gente Sobre todo a este tío, ¿vale? Cuando veáis a este tío, este tío es así, ¿vale? O sea, es un... De hecho, lo que me ha extrañado Bueno, me ha extrañado no, porque claro Como solo le queda un motor y ha dicho Buah, si me pongo aquí a campear Pues eso, se me van a pirar, ¿no? Y bueno, esperamos Ahí le tienes, ¿vale? Esto es la mejor manera de contrarrestar A un campero, ¿vale? Reparas y te vas, reparas y te vas No hay más ¿Vale? Increíble, increíble Ese asesino, mejor jugador del mundo Así que nada, gente Espero que os haya gustado El supercampeo que ha hecho, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis Debes Bien, gente, nos vemos en el próximo video, hasta luego